En acción de gracias por la salud del pedalista boyacense Nairo Quintana se celebró una eucaristía en el santuario El Topo de Nuestra Señora del Milagro donde el tunjano agradeció el apoyo y respaldo de los más de 48 millones de colombianos tras su retiro de la Vuelta a España por el accidente que lo dejó por fuera de las carreteras. Gracias a ella hoy otra vez vuelvo aquí, a los pies de ella. Gracias a la invitación de toda la comunidad, de la gente de Tunja que el día de hoy me acompañó también aquí a seguir orando por mi salud, así como lo hicieron durante lo que estuve en la Vuelta a España que afortunadamente al ver esa caída no me ha pasado nada. De igual forma, Quintana reiteró su respaldo con Tunja para que la ciudad sea sede de los Mundiales de Ciclismo de Ruta 2017 o 2018. Siempre he tenido muy buena relación con el presidente de la UCI. Esta semana que viene ya es la cita donde nuevamente van a escuchar argumentos del por qué queremos que se haga el Mundial aquí. posiblemente darán una opinión o definirán si se hará el Mundial en el 2017 o 2018. En esa reunión tendrá que estar presente el alcalde, el gobernador, estará presente el Comité Olímpico y la Federación Colombiana de Ciclismo. Para Fernando Flores Espinosa, alcalde mayor de Tunja, el apoyo incondicional de Nairo para lograr este objetivo es de vital importancia. Efectivamente, él ha ayudado muchísimo en este tema. Vamos al día de mañana a hacerle una grabación para llevársela a Brian Cucson, el presidente de la UCI. El mensaje que Nairo le va a enviar es definitivamente que seguimos, esperanzados los tunjanos, los boyacenses y los colombianos, en que se haga justicia con Latinoamérica y nos den la sede del Campeonato del Mundo en el año 2017. La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Boyacá, el mandatario de los tunjanos, el ciclista Nairo Quintana, acompañado de su esposa y familiares, el comandante de la Policía Metropolitana, Feli Greses, medios de comunicación, entre otros.